Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Carloni y hoy, hoy es viernes, así que hablamos un ratito. ¿Y de qué quiero hablarte hoy? Bueno, hoy quiero hablarte de abundancia y de cómo obtenerla. Así que quédate hasta el final del video para descubrir cómo ser más abundante. Hasta después. Bueno, la abundancia. Es muy, muy común pensar que la abundancia es tener más dinero, tener un montón de dinero. Pero algunas otras personas piensan que la abundancia es tener mucha cuantidad de algo, que sea dinero, que sea comida, que sea los kilitos de más. Es siempre tener algo de mucha cantidad. Pero en el último año lo que yo he descubierto es que abundancia no es tener algo. Es ser algo. Porque en realidad no nos sentimos abundantes si tenemos demasiadas cosas. O bueno, sí, puedo sentirme abundante si tengo demasiadas cosas de algo que me gusta. Pero este sentimiento, esta sensación va a durar muy poquito. Porque siempre vamos buscando lo que no tenemos. Pero si tú te sientes abundante, quiere decir, si tú sientes que ya tiene todo lo que necesita, tiene de más de lo que necesita, y todo lo que tiene es algo que te llena, te hace sentir feliz, allí está la verdadera abundancia. Y cómo se hace para sentirse así, para sentir que todo lo que tenemos es todo lo que queremos. Bueno, cómo se hace. Yo lo he aprendido gracias a Esther Vega. Gracias a su evento presencial, que ha estado en octubre de 2017. Y allí he entendido de verdad, he sentido con todo mi cuerpo, que quiere decir ser abundante. Que quiere decir sentirse llena de amor, porque en realidad la abundancia no es altro que amor. Cuando tú te sientes llena, pero llena de amor, puede con todo. Es verdad que la cabeza, el miedo y la situación que está a nuestro alrededor, nos dice todo lo contrario. Nos dice que no tenemos todo lo suficiente. Pero si en tu corazón tú sientes que eres abundante, allí está la abundancia. Y tú puedes ser feliz con esto. Así que quiero agradecer a Esther Vega por este evento. Y quiero decirte a ti que va a ser el segundo evento, la segunda edición de este evento. Y bueno, no puedes perdértelo, porque de verdad, de verdad, esto te hace vivir de manera diferente. Cuando he estado en este evento, he ido allí con mucho sueño, con mucha ganas de aprender algo nuevo, con mucha ganas de conocer a mucha gente y con mucha ganas de sentirme libre. Y lo que he descubierto ha sido mucho más. Esto es un evento donde está un antes y un después. Y de verdad, de verdad te puede cambiar la vida. Así que pídeme más información. Aquí debajo te dejo un enlace para ver un video, para ver más información sobre este evento y para poderte apuntar a ello. Así que para hoy es todo. Y de verdad espero que tú viva tu vida siendo abundancia. Así que nos vemos. Hasta luego.